¡No saben lo que es el lugar en el que estamos viviendo en Tailandia! ¡Es increíble! Bienvenidos a Ricardo. Chiang Mai tiene alrededor de 130.000 habitantes, pero es un lugar donde está lleno de extranjeros que ya viven acá o de nomas digitales que vienen por temporadas. Nosotros estábamos planeando vivir en Nieman, que es la zona donde vive la mayoría de los extranjeros, pero cuando salimos a buscar condominio nos encontramos que la mayoría de los lugares no tenían disponibilidad o que los pocos lugares que estaban disponibles eran carísimos. Entonces, en esos dos días que habíamos alquilado Airbnb y estábamos buscando nuestro departamento, se nos prendió la lamparita y dijimos ¿por qué no vamos a otra zona? Fue así como terminamos donde estamos hoy. Era un complejo con tres condominios enormes. Los dos primeros no tenían oficina que alquilara, sino que había que contactar directamente a los propietarios. Como era un poco más complicado dijimos ¿por qué no vamos a ver el tercero? Resulta que el tercero no solamente tenía una oficina donde alquilaban y los precios eran transparentes y no hacía falta negociar ni contactar a nadie más, sino que cuando entramos y lo vimos realmente nos enamoramos. No saben lo que es este lugar. Y lo que creímos que no era algo bueno que no estuviera en Nieman realmente nos sorprendió. Esta zona es espectacular y el condominio este en particular es increíble. Vengan, acá está la guardia. Siempre nos saludan muy amables. Son cuatro torres enormes con una pileta de cien metros en el medio, gimnasio, todos los servicios. Es realmente como vivir en un hotel cinco estrellas. Vengan, les voy a mostrar el lobby. Acá estamos entrando al lobby del edificio principal. Es espectacular. Nosotros muchas veces venimos a trabajar acá porque realmente parece un coworking. Normalmente hay más gente, pero ahora no hay nadie. Ven que ahí está la mesa que parece un coworking. Es espectacular. Ahí se ve la pileta de fondo, nada más al trabajar acá. Parece un hotel. Apenas salimos del lobby nos encontramos con este sendero que parece un sendero más, pero en realidad es un sendero para hacer ejercicio. ¿Qué tiene diferente? Está todo marcado. Hay dos rutas de hecho con todo marcado. Jogging track. Es increíble. Está todo planeado, todo planificado. Miren, ahora vamos a hacer el camino hacia nuestro departamento. Esta es una de las partes que más me gusta. Ahora vamos a cruzar por encima de la pileta. Han hecho como una especie de senderito para cortar camino. Hay que tener mucho cuidado. Yo que vengo todo el día hueveando con el celular. Hay que tener un poco de cuidado porque se te puede caer el celular. Ven que estamos cruzando por el medio de la pileta. Porque nuestro edificio no es el edificio A, no es el edificio principal, sino que nuestro departamento está en el edificio C. Así que tenemos que ir un poco hasta el fondo. Vimos departamentos en varios de los edificios, pero al final elegimos el último, nos gustó el último porque estaba bien alto. Estaba en el séptimo piso. Todos los edificios tienen ocho pisos y antes habíamos visto un par que estaban abajo. La verdad que abajo hay muchísimo más ruido, como por ejemplo ahora que yo estoy hablando. Es muy temprano en la mañana y seguramente estoy despertando a alguien, así que voy a bajar un poco la voz. En cambio en el séptimo estamos en otro planeta. Como pueden ver acá, aquí es donde venimos al gimnasio todos los días. Este es el gimnasio. Como ven hay varias bicis. Del otro lado hay varias caminadoras. La vista de la pileta siempre. Y de este lado, algunas máquinas. Y el lugar donde paso la mayoría del tiempo yo, en las mancuernas. La verdad que yo todos los días me sorprende el lugar donde estamos viviendo. Nosotros alquilamos un departamento que se llama estudio. Supuestamente es un monoambiente. Sale 450 dólares por mes. Eso incluye prácticamente todo. Solamente tenemos que pagar la electricidad y el agua por separado, pero que es bastante barato. Después había otra opción de un dormitorio que salía unos 100 dólares más. Y después ya dos dormitorios que salía bastante, bastante más. Lo bueno de nuestro monoambiente en realidad, y ya lo van a ver, es que tiene una mampara que se para la habitación y se para la cocina. Entonces en realidad parece que fuera como un dormitorio. Yo siempre cuando llego acá hago exactamente el mismo comentario. No puedo creer el lugar en el que vivimos. Miren lo que es la panorámica de la pileta con el gimnasio de atrás. Bueno y acá estamos llegando a nuestro edificio finalmente. Lo bueno que tienen estos edificios es que no solamente hay wifi en el coworking del primer edificio principal, sino que en la recepción, en la planta baja de todos los edificios hay muy buen wifi. Así que si está lleno de gente allá o no queremos ir hasta allá porque estamos vagos, podemos quedarnos a trabajar acá. Venga. El ascensor es inteligente, siempre está entre el 1 y el 4, así que siempre hay uno acá esperándonos. Apretamos, tarjeta para subir y listo. Hay que poner la tarjeta y recién ahí se puede apretar el piso al que vamos. Habíamos visto muchos departamentos y tuvimos suerte porque un par eran abajo. Este es en el piso 7 como vieron, así que la vista es espectacular. Miren lo que es, estamos por suerte cerca del ascensor. Miren cómo se abre la puerta. Se habilitan dos números. Ahora no pueden ver porque tengo que poner la clave. Cuando nos entregaron al departamento parecía salir una revista. Todo estaba perfecto, todo estaba nuevo, de hecho lo estábamos estrenando. Nosotros lo que hicimos fue agregarle un pinito de navidad y una foto que nos habían sacado en el hotel que habíamos visitado en Pipi. Como ven, ahí hay una mampara que separa la habitación del living, así que parece que fuera un dormitorio separado. También tenemos un ropero donde entra toda nuestra ropa, de hecho nos sobra. Y una de las mejores cosas es la vista de la pileta y del edificio del frente desde el séptimo piso. La cocina es bastante completa. Tenemos una heladera grande, una tostadora, la máquina para hervir agua. Después tenemos también obviamente vista y dos hornallas para cocinar. Y el baño también chiquito pero funcional, tenemos todo. Y una de las mejores cosas que no es muy común en Asia es la ducha bien alta para mí que mido dos metros para no tener problemas. Y ahora dos lugares que visitamos mucho. Este es el lugar donde lavamos la ropa. Como pueden ver acá hay dos lavarropas de diferentes tamaños, un secarropa. Y lo bueno de esto es que no necesitamos tener monedas, sino que bajamos una app y por geolocalización ubica dónde estamos. Elegimos cuál es el lavarropa o el secarropa que queremos usar. Apretamos el botón y listo funciona todo automático. Esta es una máquina increíble de donde obtenemos el agua potable. Funciona de una manera muy simple. Todavía no la tenemos en nuestro condominio porque nuestro condominio es nuevo. Así que venimos al condominio de laos, más o menos unos 100 metros. Es muy simple. Se pone la moneda. Se acredita el saldo. Se pone el envase y se aprieta en el botón. En principio vamos a estar solamente dos meses. Pero la verdad es que nos gustó tanto el lugar que ya extendimos el contrato y nos vamos a quedar un total de cuatro meses viviendo acá. ¿Cómo puedo hacer para quedarme cuatro meses? La clave está en trabajar online. Yo en realidad en el 2015 empecé a viajar. Desde entonces estoy viajando full time y por momento, sobre todo en este último tiempo, viviendo temporadas de dos, tres, cuatro meses en diferentes lugares. Al trabajar online, no importa dónde esté, me puedo conectar desde mi computadora, desde mi celular con mis clientes y no hay ningún problema. Si quieren saber más los detalles de qué es lo que hago, les recomiendo que se suscriban. Hay muchísimos videos donde cuento un poco el detrás de escena de mi día a día. También pueden seguir en Instagram, que es donde muestro mucho más mi día a día en detalle y mucho más divertido y lúdico y no tan educativo de alguna manera. Así que suscríbanse. Hay muchísimos videos que seguramente les van a servir. Por cualquier duda o cualquier comentario, me lo pueden dejar aquí abajo o me pueden escribir si es más fácil para ustedes por Instagram o por Facebook. Si vienen a Tailandia antes de abril de 2019, me encantaría encontrarlos, voy a estar por acá. Y si no, si vienen en el futuro o si vienen por una estadía muy corta y no se pueden quedar por acá, les voy a dejar algunos descuentos en la descripción del video para su futuro viaje. Muchas gracias por ver el video, hasta la próxima y saludos desde Chiang Mai. La mayoría de la gente cree que vivo en el jacuzzi, pero en realidad estoy todo el día al frente de la computadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!